Este árbol que tenéis detrás es uno de los ejemplares más singulares de la ribera de Guadaira. Singulares son estos árboles y singular es esta ruta turística que podemos realizar... ...en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaira. Estamos acostumbrados que una ruta turística es una ruta por una ciudad monumental... ...o catedrales, iglesia, castillo... ...pero en este caso esta ruta se destaca por enseñarnos el monumento natural de la ribera de Guadaira. La ribera de Guadaira es uno de los 49 monumentos naturales con los que cuenta Andalucía... ...espacios de la naturaleza de notoria singularidad, rareza o belleza... ...que merecen ser objeto de una protección especial. Todo el mundo sabe que los árboles son importantes desde el punto de vista ecológico... ...desde el punto de vista biológico para nuestra subsistencia, para nuestra vida... ...pero no se le da ese valor, esa apreciación, ese valor cultural... ...que otros elementos del paisaje, elementos patrimoniales que configuran el paisaje sí lo tienen. Y eso es lo que pretende mostrar esta ruta de árboles singulares... ...no sólo su valor ecológico como el de este laurel... ...porque duplica el tamaño estándar de esta especie en condiciones naturales... ...sino también la vinculación con la historia de un pueblo... ...como la de este plátano de sombra. Llevan aquí casi 200 años con nosotros... ...y aparecen tanto en numerosos relatos de viajeros... ...como en postales, cuadros y muchas fotografías a lo largo de todo el siglo XX. Unos tres kilómetros de recorrido con los ocho árboles más significativos... ...de un catálogo impulsado por el ayuntamiento del municipio... ...que contiene 165 ejemplares. El recorrido ha sido precioso. Se puede conocer mucho de los árboles. Entonces es apasionante la verdad que sí. Una forma de conocer nuestra historia a través de la naturaleza.